Hola que tal un saludo, hoy veremos la manera más adecuada para fertilizar los componentes que utilizamos y la frecuencia de hacerlo para tener frutos más grandes y pesados, el único problema que tendrás es que se van a rasgar algunos de tus ramilletes por completo, pero te diremos al final cómo resolver ese problema también, comencemos, la ventaja de tener frutos más pesados es que vamos a llegar a los pesos deseados de comercio con menos cantidad de frutos, pero al tener frutos más pesados no interfiere con la cantidad de frutos que puede producir una planta, para tener frutos más grandes y pesados debemos enfocarnos en la etapa que se conoce como prefloración, es decir que cuando vemos un fruto ya formado es muy difícil hacerlo crecer si la estructura celular de este fruto no es la adecuada, aquí entra la importancia de tener una estructura celular adecuada en esta etapa de prefloración, pero esta estructura celular depende de las condiciones hormonales, son las hormonas de crecimiento, especialmente las hormonas citoquilinas, que tienen esta función de inducir a una división celular masiva en los puntos de crecimiento de las plantas, cuando se aplica este tipo de hormonas, especialmente en etapas de prefloración, en el interior de las flores se forma una cantidad gigante de estas células por división, que posteriormente son las que al llenarse en la formación de los frutos le darán mayor tamaño y densidad que garantiza el peso de los frutos, pero estas células deben tener unos complementos esenciales y uno de estos elementos más importantes es el nutriente calcio y el nutriente boro, ya que estos son principalmente los que hacen parte de la capa protectora de las células, que se conoce como membrana celular, ya con esta pequeña pero muy importante parte que determina el tamaño de los frutos, ahora si debemos fertilizar, como ya casi todos sabemos, para el crecimiento de los frutos es esencial nutrientes como el potasio, pero la función del potasio es promover el flujo de agua y nutrientes desde las raíces y los fotoasimilados en las hojas que son en realidad lo que llenan los frutos, este llenado en realidad es hacia las células divididas o en su defecto hacia los puntos de crecimiento y en especial los frutos, pero para llenar los frutos primero debemos tener con que llenar estos frutos y dijimos que se llenan con el flujo de agua nutrientes y fotoasimilados principalmente, entonces debemos fabricar los fotoasimilados y estos los hace la misma planta de manera natural con el proceso de fotosíntesis, por lo tanto lo que debemos hacer es ayudar a que las plantas sean unas máquinas de hacer fotosíntesis, hay componentes que ayudan principalmente a las plantas para que hagan mayor cantidad de fotosíntesis y son el magnesio, el manganeso, el oro, el cobre y el zinc principalmente, los cuales ayudan a mantener la estructura vegetativa como la clorofila, también componentes como el nitrógeno, específicamente en las hojas que son los receptores de luz solar para la fotosíntesis, por último no podemos tener frutos muy grandes si nuestro sistema radicular no es abundante, ya que es la raíz la principal promotora de crecimiento de los frutos y de toda la planta en general, para tener una raíz que aguante el crecimiento de los frutos que queremos debemos estimular su crecimiento de manera constante al menos cada 15 días, siendo 15 días el tiempo máximo de vida de los pelos o huellos absorbentes en la mayoría de hortalizas como tomates, pimientos, pepinos y demás, esta estimulación se realiza con enraizantes que promuevan la estimulación de las hormonas ausinas que en este caso es lo mismo que decir el ácido indolacético y esto es acompañado con una fuente de fósforo ya que el fósforo es una de las principales fuentes de energía de las plantas, por supuesto también el nitrógeno pero eso lo damos como hecho ya que la mayoría de fertilizantes descompuestos, fertilizantes hidrosolubles tienen en su composición concentraciones de nitrógeno, bueno ya nombramos lo principal y necesario para fertilizar y tener muchos frutos y que estos sean de gran tamaño, ahora vamos a organizar, en prefloración debemos fertilizar con fuentes de hormonas citoquilinas más el aporte de nutrientes calcio, boro más una fuente de potasio con incidencia de micronutrientes y esto se hace de manera foliar, en la floración continuamos con este aporte de aplicación foliar ya que con esto aseguramos una mejor floración, al mismo tiempo debemos aplicar de manera radicular los enraizantes más el aporte de fósforo, para esto usamos un fertilizante con una concentración de 13-40-13 que también viene compuesto con algunas cargas de nitrógeno, potasio y microelementos esenciales, esto para estimular el crecimiento radicular, luego en el cuaje de frutos debemos aportar el componente potasio de forma masiva al sistema radicular, para eso nosotros usamos fertilizantes hidrosolubles con concentraciones iguales o similares a 13-13-43 con microelementos, también aquí añadimos el aporte de calcio para fortalecer todo el tejido celular, recuerden que esto es aplicación radicular, en esta etapa se debe aplicar los compuestos para aumentar la actividad fotosintética que son el necio, el anexo, el boro, el pobre y el sim principalmente y por lo general estos compuestos los encontramos en fertilizantes esenciales para aplicación foliar, para aplicación al follaje, ya que este proceso pues es en aplicación al follaje, al follaje de las plantas, también por aparte se debe aplicar el aporte de potasio al follaje, más calcio y boro y como plus el molebdeno y este compuesto nos ayuda a aumentar el crecimiento de los frutos o acelerar ese crecimiento de los frutos, en todo este proceso se debe estimular el crecimiento radicular y lo ideal es usar enraizantes más el aporte de calcio, estos se consiguen fácilmente y hay muchas opciones, lo ideal es complementarlo con los aportes de potasio y aquí puede surgir una pregunta ¿Por qué con potasio y no con fósforo? porque el calcio más el fósforo a veces suelen formar compuestos insolubles para las plantas, las plantas a veces no pueden aprovechar ya que se forman un tipo de compuestos como fosfatos o fosfitos de calcio, el componente fósforo debe aplicarse por aparte al sistema radicular y lo aplicamos con compuestos hidrosolubles con una concentración igual o similar a 13, 40, 13 más microelementos, los productos para aumentar la actividad fotosintética se deben aplicar con frecuencia en etapas de más desgaste energético para las plantas, para resolver el problema de rasgado de ramilletes el aporte de calcio y boro es esencial ya que estos dos componentes ayudan a mejorar la estructura de las plantas y la elasticidad esto es muy importante pero también es muy importante asegurarse de que el calcio sea asimilable a las plantas es decir por eso se debe aplicar tanto de manera foliar como de manera radicular bueno esto ha sido todo por esta entrega queremos que dejen sus comentarios preguntas abajo en la descripción dejen un me gusta si les parece interesante esta información soy steven guzmán hasta pronto y buenos productos para todos